El Seminario es la casa de formación en un itinerario que conduce al Ministerio Sacerdotal. El Seminario Mayor San Juan Pablo II de la Diócesis de Armenia, para un mejor acercamiento con la comunidad eclesial, presenta Ecos del Seminario. Orientado por quienes cursan diferentes grados de formación presbiteral, vivencias, cultura, conocimientos y experiencias, los jueves a las 4 de la tarde, por lavozdelaesperanza.fm Bueno, bienvenidos a nuestro programa Ecos del Seminario, muy contentos de estar aquí nuevamente, me ausentí algunos días, pero bueno, estoy aquí para transmitir todo el amor que Cristo nos da aquí en el seminario, muy feliz de poder transmitirles ese mensaje de esperanza, de caridad, y ante todo poder llegar a cada una de sus familias, todos los que nos escuchan en este programa. También pues darle la bienvenida a un nuevo compañero que nos acompaña desde hoy aquí en este programa Ecos del Seminario, él está en la etapa disipular, ¿qué quiere decir la etapa disipular? Que es la etapa de la configuración del discípulo y pues es el estudio de la filosofía como tal, es nuestro compañero Luis Fernando. Luis Fernando, ¿cómo está mi hermano? ¿Cómo le va? Hola Alejandro, ¿todo muy bien? Para mí es un placer estar en esta mañana acompañándolos y pues vamos a estar respondiendo sus preguntas. Bueno, pero antes de empezar Luis Fernando, empecemos como siempre debe ser, con una oración. No sé si usted la quiere hacer o la hago yo, hermano, como usted desee. Bueno, comencemos. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor, te damos gracias por cada uno de los dones que nos has regalado. Te pedimos, Señor, que nos aumentes la sabiduría. Te pedimos, Señor, que nos hagas discípulos, nos hagas seguidores tuyos, y que nos conozcamos a sí mismos para que nosotros podamos fomentar las buenas virtudes que tenemos y para quitar las no tan buenas. Amén. Amén. Bueno, Luis, le hago una pregunta a mi hermano. No sé cuánto me conoce a mí. Hermano, realmente es difícil conocer del todo al otro. Uno puede ver algunas facetas y algunas apariencias que son normales dentro de los seres humanos, pero realmente es muy difícil decir, yo lo conozco a usted del todo, ¿no? Bueno, ahorita le cambio la pregunta a mi hermano. ¿Cuánto se conoce a usted? Resúmamela así poquito, poquito. Bueno, hermano, realmente yo le diría que casi no me conozco. Y yo tampoco, hermano. Yo le soy sincero. Yo poco me conozco. Y entonces uno, porque juzga, ¿qué es juzgar? Es darle el último fin a una persona. Es darle ese fin último. Uno juzga, y si uno ni siquiera conoce el verdadero pensamiento y conciencia de esa persona. Por eso en este programa del día de hoy de Aquí Ecos del Seminario, vamos a hacer algo muy interesante. Muchas comunidades religiosas pues hacen esta consagración, que también pues hacen este ejercicio, pero pues nosotros solo nos vamos a basar en una lección, que es el conocimiento a sí mismo. No estamos en este momento plagiando ni nada de ese motivo, sino que traemos a colación o a cotación aquí esta charla muy interesante, que es cómo nos conocemos. ¿Qué es conocernos y para qué conocernos? Porque el conocimiento de sí mismo consiste en adquirir plena conciencia de sí mismo, de desterrar nuestros vicios y fomentar nuestras buenas cualidades a fin de alcanzar la santidad. ¿Qué quiere decir esto? Dice la teología, Luis, que después de los siete años una persona tiene plena conciencia, pleno consentimiento y pleno acto de realizar las cosas. ¿Qué quiere decir esto? Que uno tiene siete años para, bueno, uno tiene siete años para que la familia le fomente a uno conocimiento y después ese conocimiento se convierta en una plena conciencia de uno. O sea que el demonio tiene unos siete años para investigarlo, porque el demonio no lo ha atacado a uno de María Purísima, sino después de siete años. Entonces, después de ese pleno consentimiento, pleno conocimiento y pleno acto de lo que usted hace, pues usted comienza a vivir, comienza a vivir, comienza a tener experiencia, pero esa experiencia pues nos debe llevar a algo, hermano. Nos debe llevar a quién? A Dios. Nos debe llevar a Dios. Y en ese llevar a Dios pues nos lleva a muchas cosas, Luis. Bueno, hermano, yo pienso que dentro de esas cosas, de ese amar a Dios y al ir conociéndonos a sí mismos, nos damos cuenta de la inmensa necesidad que tenemos de un Dios, de la inmensa necesidad que tenemos de Él. Por otro lado, también nos ayuda a ganar humildad y nos vamos dando cuenta de nuestras debilidades, de lo inferiores que somos. También nos ayuda a ganar confianza y a pesar de que nuestra pequeñez, Dios siempre está ahí y no nos abandona. No, Luis, y algo que pasa hoy en día en la sociedad y lo podemos ver es que somos unas personas llenas de mucho ego. Más que todos los jóvenes. Los jóvenes no respetamos la experiencia de los adultos y no respetamos también la experiencia que están adquiriendo los menores. Nos sentimos, mejor dicho, en las nubes, somos, mejor dicho, los reyes de todo y queremos solamente, como dicen, me disculpa la expresión y los televidentes, salir y tragarnos del mundo, mejor dicho, salir y ser nosotros. Entonces, pues antes de uno hacer eso, primero conózcase y segundo, pues no lo haga, porque eso le debe generar lo que usted dice, algo muy importante, sencillez, humildad, bueno, etc. Y pues en ese conocimiento de sí mismo, yo le hacía la pregunta al principio si usted se conocía. Entonces, en ese conocimiento de sí mismo, pues uno escasamente se conoce lo mínimo. Se conocerá lo que no le gusta en comidas, no sé, Luis, hasta que no le gusta de comidas, hermano. Por ejemplo, el pescado, la verdad, no. Bueno, entonces para los televidentes no vayan a invitar a comer a Luis Fernando a comer en sus casas pescado. Le invitan a comer pollo, hermano. Pero bueno, él se conoce en ese sentido. Pero si yo le digo, hermano, usted, no sé, algo que, pues poniendo un ejemplo, ¿usted conoce realmente cuál es su sentimiento que más le afora en su corazón y que más también lo puede perturbar? Pues realmente no, la verdad, sí es difícil conocer esa clase de sentimientos, porque normalmente vamos muy de afán por la vida y no dedicamos un tiempo para mirarnos a nosotros mismos y de esta manera conocernos. No, y algo muy importante es quien no se conozca no llega a la santidad, porque dice Mateo 16, 24, Abnégate a ti mismo, carga con tu cruz y pues sigamos al Señor. Entonces esa abnegación es conocer todos esos deseos, todos esos deseos. Hay tres concupiscencias que el Evangelio mismo nos lo muestra en Jesucristo cuando ayuno en el desierto, que es la concupiscencia del tener, del deseo y del placer. A ver, si uno dice, no, yo me conozco Luis, yo conozco y yo soy seminarista, yo sé qué no puedo hacer, qué debo hacer, bueno, pero a veces el conocimiento de sí mismo se vuelven, es como unas normas, no algo que nosotros realmente conozcamos. Bueno hermano, yo quisiera agregarle ahí que normalmente las personas cuando no se conocen a sí mismas se hacen una ilusión sobre sí misma y esto le hace caer en presunciones y uno puede caer en el error de creerse perfecto, de que ya no necesita mejorar y esto es un signo de no conocerse a sí mismo. Bueno, no, y el conocimiento de a sí mismo trae unos frutos, unos frutos que es incrementar primero que todo el amor a Dios, que mejor dicho, Dios cuánto nos da y cuánto nos perdona y nosotros a veces no aceptamos eso, vaciarse de sí mismo y bueno, y otras, no sé si usted tenga algún otro hermano que pueda traer en este momento. Bueno hermano, yo también agregaría ahí la compasión al prójimo, yo creo que cuando uno se empieza a conocer a sí mismo, empieza a conocer a los demás y empieza a ver por qué actúan de determinada manera y puedo ver mi fragilidad y también la entiendo en el otro. Pero bueno, conocerse a sí mismo no significa tampoco que usted, o sea, por conocerse entonces usted mismo va a ser su autopsicólogo o se va a autodiagnosticar y va a conocer entonces porque usted ya conoce su alma, entonces no, eso debe llevar pues a algo, debe llevar primero que todo a una plena oración para que usted pues combata todos esos deseos, todo ese placer, todo ese tener que usted tiene en ese conocimiento y adicional a eso pues uno a veces necesita experiencias como ir a hablarle a un sacerdote que lo ayude a conocer a uno mismo hermano, una dirección espiritual. En la lectura también uno se puede conocer, pero es que conocer no solamente es como uno decir ay no vea, yo ya sé que mejor dicho, que a mí me gusta en este momento la lectura de los libros filosóficos, un ejemplo, ¿cierto? Pero pues eso no es conocimiento, eso solamente es un, no un deseo, es una atracción intelectual de algo. El verdadero reconocimiento de sí mismo es algo que usted realmente fructifique su alma. La vida de los santos no lo muestran, unos hombres muy abnegados, unos hombres que se conocían a sí mismo y sabían qué debían hacer y que no, bueno, son experiencias y cosas ya muy grandes, pero nosotros en la cotidianidad que vivimos hoy en día pues nos ayuda a conocernos a uno mismo. Bueno, hermano, yo pienso que también tenemos muchos obstáculos para conocernos a nosotros mismos. Entonces yo pienso que uno de esos obstáculos es la tibieza espiritual. Ya nos lo decía Jesús que no acepta a los tibios, no acepta a los tibios junto con él. O es frío o caliente, pero los tibios los vomita, ¿no? Entonces es reconocer eso. La tibieza espiritual no nos deja conocernos a nosotros mismos. Por otro lado, obviamente el pecado, que no solo eso, sino que también nos aparta de Dios. Y cuando estamos apartados de Dios, realmente es imposible conocernos a nosotros mismos, porque si no estamos cerca de la luz, no podemos ver nuestra oscuridad. Oiga, no, muy importante eso, hermano, porque, o sea, una vez dice, mejor dicho, ya me conozco, ya qué puedo hacer, qué no puedo hacer, no necesito de nadie, y usted cae en una tibieza espiritual. Ni siquiera cae en una sequedad, cae en una tibieza espiritual que todo le parece tan neutro y tan normal en la vida de uno, que uno dice, bueno, bendito Dios, ya sé qué debo hacer, qué no debo hacer. Y pues esa indiferencia y esa tibieza espiritual, pues lo lleva a uno a qué? A caer en el pecado, a caer en el simple error del pecado. Cuando uno no se conoce a uno mismo y no se abnega y no deja todas esas cosas atrás, cae en el pecado. Cae en el pecado. ¿Y qué hace el pecado? Pues alejarnos de Dios. Aleja todo conocimiento de uno mismo con Dios, y pues Dios realmente es el que lo conoce a uno y el que le ayuda a uno salir de eso, pero uno debe obtener esa misericordia conociendo, conociendo a uno mismo. Hermano, creo que tiene toda la razón. Esta indiferencia por el conocernos a nosotros mismos nos hace creer que estamos avanzando en nuestra vida espiritual cuando realmente lo único que estamos haciendo es dar vueltas en un mismo punto y no estamos llegando a ningún fin, a ningún destino. No, y el saber de uno mismo pues lo lleva a uno a conocerse psicológicamente también, o sea, espiritualmente y por todas las experiencias, ¿no? Y algo muy importante de conocerse a uno mismo también es que usted, no todo es malo, o sea, todo no se va a abnegar también. Usted cuando se conoce, usted sabe qué es lo bueno para usted, qué es lo que quiere disfrutar, porque pues también uno, Dios no trajo solamente al ser humano para sufrir acá en la vida, entonces uno se tiene que abnegar y, discúlpeme la expresión, pero pues darse latigazos todo el día. No, también hay cosas buenas, buenas para uno, buenas para que uno vaya y practique y, mejor dicho, digamos, a mí me gusta mucho el fútbol, más que todo el micro, y el micro es sintética, hermano, para ser más específicos, pues acá en la audiencia me encanta, me encanta el micro, pero pues es algo que yo conozco de mí mismo y que me gusta, por eso uno dice, bueno, este deportista hace esto, pero se ve que ni le gusta eso. Ah, bueno, eso es algo muy importante también. Uno, uno sabe qué es lo que le gusta por dentro, tampoco tiene que salir uno a hacer la expresión, entonces decir, no, es que a mí me gusta esto, me encanta esto, entonces, bueno, bendito Dios, tengo que, no, no, usted mismo ya también, o sea, en su corazón, en su mente y en su alma sabe qué es lo que le gusta y así mismo lo puede expresar, o sea, ese es el conocimiento de uno mismo, sin llegar tampoco pues al extremo pues de usted no mostrar ningún sentimiento, porque, o sea, lo dicen muy claro, sin un sentimiento habría un defecto de la persona, pero pues uno tiene también que mostrar eso a las personas. Y bueno, y vamos aquí, hermano, conversando muy bueno y todo, pero pues te estoy hablando mucho, ¿usted qué dice, Luis? No, hermano, en ese sentido sí tiene toda la razón, creo que cuando uno realiza las cosas que le apasionan, las cosas que a uno le gustan, empieza a conocerse a sí mismo desde el punto de ver qué lo hace feliz, o qué no lo hace feliz, ¿cierto? Porque dentro de esas cosas también podemos encontrar cosas que no lo hagan feliz a uno, ¿cierto? Y entonces definitivamente uno dice, no, aquí no me siento bien, ¿cierto? Entonces es necesario experimentar cada una de las cosas que nos llaman la atención, como por ejemplo, como lo decía usted, jugar fútbol, tomar fotografías, no sé, cualquier cosa de interés personal. Y mire que a mí me pasa algo muy curioso, es que a veces lo conoce a uno, digamos mi mamá, me dice, Alejandro, yo sé que a usted no le gusta la sopa de habichuelas, no le gusta a usted, bueno, y ella me va diciendo, y entonces ahí es donde yo veo que el conocimiento de sí mismo también va impregnado a un conocimiento como de esa mamá, o sea, de que a veces la madre, la que lo cría a uno, bueno, entonces la mamá que lo cría a uno, que le va ayudando, le hace fomentar a uno un carácter, y el carácter también es algo que lo considero de uno mismo, uno debe conocer el carácter, uno en la vida tiene cuatro carácteres, o bueno, no tiene cuatro, tiene dos, tiene uno que es sanguíneo, flemático, colérico y sanguíneo, esos temperamentos, por más que usted quiera, nunca los va a cambiar, téngalo por seguro, nunca los va a cambiar, es algo psicológico, es algo cristiano, como quieran llamarlo, pero los puede mejorar, entonces ahí es donde viene y le hago una pregunta, o bueno, una cuestión a Luis, si una persona es bipolar, uno tiene que aguantarse esa persona. Hermano, realmente pues pienso que la persona al ser bipolar no tiene la culpa, porque pienso también que esto viene desde un problema de no conocerse a sí misma, y obviamente ocurre un descontrol de sus emociones dentro de sí misma. Bueno, y es algo, o sea, es algo muy bárbaro, pues discúlpenme la expresión, porque uno a veces dice, bueno, no, porque tiene que aguantarse, pero pues tampoco es de aguantarse, es que la persona en su temperamento sabe que es bipolar, vaya, se tome un vaso de agua, vaya a su habitación, o sea, tampoco la libertad de uno llega hasta el punto de que uno le dañe la libertad al otro. Y uno también debe comprender a la otra persona que tiene ese carácter, por eso uno debe estudiar los carácteres. Si una persona sanguínea son esas personas supremamente alegres, que mantienen saltando, que mantienen, y uno dice, uy, esa persona tan alegre, y eso es algo positivo, pero también se vuelve algo negativo. Entonces en ese conocimiento de uno mismo uno dice, yo digamos, yo soy sanguíneo, yo soy sanguíneo y tengo un poquito de flemático, flemático que es las personas que a veces llegan pues un poquito calmadas, pero pues en realidad yo soy más sanguíneo, soy más espontáneo, me gusta eso, pero a veces es una, o sea, eso me juega en contra mía, porque me hacen caer en, primero en pecados, me hace caer en imprudencias, entonces es algo que yo debo conocer, que no lo puedo cambiar, no lo puedo cambiar, mi temperamento es así, pero lo puedo mejorar, claro está. Y bueno, pues siguiendo acá en el conocimiento de sí mismo, yo soy como muy preguntón, hoy estoy mejor dicho acá con Luis, que está llegadito al programa, que nos debe un dulce, porque cada uno nos debe traer un dulce, los primeros que llegan acá al programa, y a toda la voz de la esperanza después cuando los salude. Pero bueno, Luis, ¿usted cómo se considera una persona de carácter fuerte, o una persona de carácter más bien, un poco más calmada? Bueno, la verdad, pues pienso que sí tengo heredado un temperamento fuerte, ¿cierto? Pero junto con el conocimiento de sí mismo que le da Dios a uno, no empieza a ver esas debilidades que tiene en sí mismo, como lo decíamos al inicio del programa, podemos ver las cualidades no tan buenas que tenemos, y en el conocimiento de sí mismos, ir mejorándolas, ir puliéndolas, ¿cierto? No, y algo muy importante que traigo también en este momento, es que uno en ese conocimiento de sí mismo va obteniendo la conciencia del ambiente social donde uno vive, entonces si uno dice, uy, este ambiente social está como difícil, entonces uno va conociendo a las personas, entonces es ahí donde algo muy importante, uno cuando llega a una comunidad indígena, uno que dice, pues esas personas son diferentes, ellas se conocen a ellas mismas, tienen una cultura, entonces el conocimiento de sí mismo también arraiga una cultura dentro de uno, una cultura que a veces se puede cambiar, esa sí se puede transformar, pero pues uno debe conocer a esas personas a través también de la cultura, de la cultura, no es lo mismo yo decir, yo soy de Calarca y vivo en la, bueno, vivo en, eso ya no es un pueblito, eso ya es más que todo como una ciudad pequeñita, Calarca, pero no es lo mismo yo decir, ir a una persona de Génova, por así decirlo, de alguna u otra manera, o una persona pues, no estoy tratando mal a los campesinos, pero a veces a los campesinos se les nota una humildad sincera y pura, que a veces nos falta a nosotros los que vivimos en ciudad, que estamos en una cultura totalmente contaminada, entonces ahí se ve también un poco el conocimiento también de las demás personas. Claro que sí hermano, yo sí apoyo ese punto de vista, creo que la cultura, o el entorno social donde estamos, influye mucho en nuestro conocimiento. Bueno y a los televidentes que nos van escuchando en este día tan especial, en este jueves sacerdotal, en este jueves de vocación, yo les hago una pregunta en sus casas, ustedes, ¿cuántos se conocen? ¿Cuánto creen conocerse? Una vez la soberbia no deja a uno conocerse de uno mismo, por eso algo muy importante también es dejar esa soberbia a un lado, y andar por el camino del Señor, y en el camino del Señor uno va encontrando su caminar y su seguir, porque el conocimiento de sí mismo, ¿a qué lo va a llevar a uno? A una vida plena también con Jesucristo, a una vida plena con Jesucristo, por eso pues hoy yo escuchaba algo muy interesante del Evangelio, que Jesucristo le preguntaba a Pedro, Pedro ¿me amas? Y le preguntó tres veces, hasta que Pedro pues dice, bueno algo pasa, entonces el Señor ahí le pregunta, es realmente él cuánto ama, y en ese amar también debe conocer cuánto él la ama por dentro a las demás personas, entonces hay algo que viene muy importante, cuando uno se conoce a uno mismo, uno aprende también a amar a las demás personas, ¿por qué? Porque al conocerse a uno mismo, uno puede ya entender a la otra persona, uno dice de pronto esa persona es mal genia, yo soy tan diferente a ella, pero la entiendo porque el carácter de ella es así, ¿qué voy a hacer? es ayudarle a mejorar, ayudarle a mejorar, y a veces ayudarle también es, ayudarle a la persona que se acerca más a Dios, con cosas básicas, uno puede conseguir con cosas pías, misericordiosas, como una, como bueno, como algo que lo lleva Jesucristo, hasta llevarlo ya plenamente a él, y decir, bueno esa persona ya entra, y para mí no hay personas todavía evangelizadas, totazo, porque uno sigue en ese proceso de seguimiento a Cristo, pero en ese seguimiento uno va conociendo, y va entrando en ese umbral, en ese brillo luminoso, donde también pues encuentra la Virgen María, que es una gran persona para la vida de uno, que uno debe aceptar, porque es la que la lleva a Jesucristo, y es la forma más perfecta y segura de ir a él, y ella también le ayuda a uno a conocerse. Sí hermano, en ese sentido creo que es adecuado escoger una devoción, en este caso lo nombra usted, que es la Santísima Virgen María, que nos da esa muerte, a esa indiferencia, por el conocernos a nosotros mismos. Pienso que lo que usted nombraba sobre el prójimo, entra en uno de los frutos que nombrabamos ahorita, que era la compasión por el prójimo. Entonces claro, cuando nosotros nos amamos a nosotros mismos, entendemos que también, dentro de ese amor que nos tenemos, amamos nuestros defectos, y los queremos eliminar de nosotros. Y del mismo modo entendemos que no somos los únicos, que tenemos defectos, que también el prójimo tiene estas cosas que nos gustaría que nos subiesen, pero se llevan con el amor. Bueno, nuestro programa ya va finalizando, ya vamos aquí terminando, pero pues el conocimiento de sí mismo es una, o sea, es una labor, es algo que uno, que uno va adquiriendo en el transcurso de la vida, yo no les puedo decir a las personas en este momento, vayan y comiencen a conocerse ahorita, y comienzan a investigar, comiencen a, no, eso es un proceso, yo no le puedo decir a una persona que en este momento vive muy colérica, y que mantiene un poco pues disgustada, vaya y cambie su actitud o su temperamento, es algo imposible, es algo con paciencia, con paciencia y pues unido a Dios. Entonces, bueno, finalizando nuestro programa aquí, Ecos del Seminario, yo quiero dejar una enseñanza, o un tips, para que pues adquiramos ese conocimiento de uno mismo, y cuál es, primero que todo es la oración, la oración y en el silencio uno aprende a escucharse a uno mismo y a escuchar a Dios, segundo, es también escuchar a las demás personas, a veces el mejor consejo es escuchar a otra persona, uno no tiene las respuestas para todo, pero uno escucha a las demás personas y uno aprende a conocer a la otra persona, y uno al aprender a conocer a la otra persona, uno puede hacerse un autoexamen y decir cómo estoy yo, para poder escuchar a otra persona, eso es una enseñanza básica, pero pues que nos llena de frutos, nos llena de muchos frutos. Bueno hermanos, yo también quisiera aportar una enseñanza para, pues para relacionarlo con este tema del autoconocimiento, y esta enseñanza es querer, querer crecer, ¿cierto? Porque si no queremos crecer en ningún momento, pues vamos a decir, pues yo quiero mejorar estos defectos, o quiero perfeccionar estas cualidades que tengo, ¿cierto? Entonces si yo no quiero cambiar, pues me voy a quedar siempre estático, y pues como lo decíamos, este autoconocimiento nos permite saber lo que realmente queremos en la vida, ya sea en la vida espiritual, en los proyectos, o en el día a día incluso, con las demás personas. Oigan, muy importante eso, tener una voluntad, ¿cierto? La voluntad de querer cambiar, a veces solo lo que nos falta a nosotros en la vida, es tener una voluntad, unas ganas, las ganas de seguir, por eso pues también les pido a todos mucha oración por los seminaristas, que a veces pues somos tentados, a veces caemos en tibieza también, y a veces nos falta conocernos a nosotros mismos, pero en ese conocimiento uno va arraigando la vocación, por eso bueno, Luis ya vamos finalizando nuestro programa, vamos aquí dejando estas enseñanzas, y bueno, antes de irnos, quiero preguntarle algo a Luis, Luis usted que va a hacer este domingo 25 de septiembre mi hermano. Hermano, este domingo 25 de septiembre tenemos el gran festival gastronómico, en nuestro seminario mayor Juan Pablo II. O sea que usted va a estar aquí almorzando. Hermano, claro que sí, e invitamos a todos a que se acerquen, a que estén con nosotros aquí en el seminario. Oiga, no, muy importante eso, gracias Luis, gracias Luis, estaba en la vega, muy bien. No, todos, toda nuestra audiencia invitada acá al seminario mayor Juan Pablo II, que tendremos nuestro festival de amor por el seminario. Este festival que va a tener, va a tener cinco platos, el primer plato cuál va a ser, lechona, tamal, va a tener carnita asada, va a tener una frijolada, y se me fue la paloma del último hermano, sancocho, frijolada, tamales, carne asada, y lechona. Y lechona. Una deliciosa lechona hermano. Uy, qué belleza hermano, ya me dio hambre mejor dicho. También vamos a tener acá actividades, cantos, y bueno, y fiambrecito, por ahí que uno también le gusta picar antes del almuercito, después del almuercito. Claro que sí, para darnos el gustico que... Sí, y si tienen acá también se va a vender, no, cosas de posto, no, esto acá va a estar una belleza, y recuerden que es por el amor a los seminaristas, y el amor a la iglesia, y por las vocaciones. Entonces, acá habían juiciositos, el domingo, empezamos aquí todo el día, mejor dicho, vayan llegando, vayan consiguiendo su medio de transporte, también muy importante, que va a salir una buseta de Calarcá, a las nueve de la mañana, en la iglesia Cristo Rey. Va a pasar también por la plaza de Bolívar de Calarcá, para traerlos al seminario. Va a salir una de la catedral, también a las nueve de la mañana, una en el Sagrado Corazón, o en la iglesia de Piedra, para los que la conozcan mejor, y otra en el terminal, todos a las nueve de la mañana, o sea que tampoco hay excusa pues de decir, no, es que no tengo transporte, claro que sí, para esos que siempre sacan excusas, se le tiene el bus. No se le, mejor dicho, transporte, entonces bienvenidos, y bueno, llegamos a nuestro fin hermano, en nuestro programa. Bueno hermano, volver a agradecerle por la invitación que me hizo, la verdad, para mí es un placer de verdad, acompañarlos acá en nuestra emisora, en nuestro programa. No Luis, gracias a usted, y bueno, y acá vamos a seguir mi hermano, y la gente vamos acá a cultivar este amor. Listo, entonces recuerde que nuestro programa se escucha todos los jueves, a las diez de la mañana, en la emisora La Voz de la Esperanza, por la aplicación de la App Store o Play Store, también nos pueden escuchar a través de YouTube, por La Voz de la Esperanza, y a través del Facebook también, La Voz de la Esperanza, o Diosesis de Armenia. Bueno, muchas gracias, y pues bueno, Luis va a terminar con la oración final. Bueno, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, amén. Dios mío, te doy gracias por este día. Te pido que estés con nosotros durante nuestra vida. Bendice a nuestros amigos, nuestros familiares, nuestros hogares, nuestros trabajos, porque necesitamos mucho de ti. Perdónanos, Señor, nuestros pecados, y no nos desampares nunca. Te pedimos, Señor, que nos permitas conocernos a nosotros mismos, para mejorar, para mejorar esas cualidades que tenemos buenas, y para quitar los defectos que tenemos. Te lo pedimos en el nombre del Padre, del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Chao, chao. Dios los bendiga. Vivimos la experiencia vocacional. Somos ecos del seminario. 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 Seminario.